Hola, muy buenas tardes. Bueno, sean bienvenidos nuevamente al... Continuamos con el curso de Introducción a la Arquitectura de Computadoras que ya habíamos iniciado la semana pasada o hace un tiempito atrás junto a Damián. Y la propuesta para la clase B, para este videito, o mejor dicho, para este video que será sincrónico y será presentado en el campus, es comentarle algo más acerca del funcionamiento, digamos, hacer una pequeña introducción acerca del funcionamiento del mother o la tarjeta principal de una PC. En el caso de lo que vamos a analizar en el curso y de las prácticas que vamos a tener es necesario poder familiarizarnos de antemano con los componentes y qué función o qué rol ocupa o utiliza o cumple la tarjeta principal de una PC. La propuesta de este pequeño curso o de este pequeño material o recurso interactivo es presentarles el mother, visto desde arriba, y hacerle algunos comentarios acerca de las partes que lo componen y el funcionamiento de estas partes entre sí y cómo se relacionan. Para tener una idea en cuanto al funcionamiento, primeramente, de este componente, un componente muy importante de la PC, y esta relación entre las partes nos va a ayudar a poder, en el futuro, poder identificar o diagnosticar alguna falla de la que tengamos que, bueno, poderla, primero, detectarla, aislarla y generar algún reporte pequeño en función de esta falla, si puede ser subsanada o no. Algunas veces estas fallas o esta detección de fallas nos llevan a conocer de que el mother tiene un fallo permanente y, bueno, necesariamente necesita ser cambiado. No hay otra forma de solucionar el inconveniente. Y algunas veces esta falla tiene que ver con componentes, no del mother, sino componentes foráneos que tienen que ver con tarjetas de expansión, memorias, módulos de memoria, procesador, algún componente externo mal conectado, demoras o, perdón, mejor dicho, falla de carga o poca carga en la batería. Pero bueno, no nos quiero entretener mucho más con esto y vayamos directamente a ver un pequeño gráfico del mother para que podamos tener una idea. que permítanme es que, un segundito, y bueno, aquí comenzamos con la parte de lo que es este mother, si, para que tengamos una idea de lo que vamos a poder ver y lo que vamos a poder utilizar. Bueno, lo que estamos viendo aquí en pantalla es un mother, si, este pequeño mother, o mejor dicho, esta imagen representa un mother actual, si, es un mother, en este caso, bueno, los mothers, antiguamente los mothers tenían un poco más de colores, si, se podían identificar un poco mejor partes, pero los mothers actuales vienen, por lo menos de las PCs, si, o de la mayoría o de muchas de las actuales, vienen en un color gris que tiene que ver con, bueno, con un diseño de muchos fabricantes actuales. Pero bueno, los componentes se van a reconocer de la misma manera que se hacían anteriormente y, este, no será difícil y tenemos que hacerlo para cuando tengamos que insertar componentes. Bueno, en primer lugar lo que estamos viendo ahí en pantalla es un mother, nuevamente, lo estamos viendo desde arriba, si, en dos dimensiones, y la forma en la que lo estamos viendo es una forma estándar, quiero decir, que la forma en la que se ve o se mira o la forma homóloga, en donde, o que está homologada para hacer una referencia a un mother, es la que estamos viendo en pantalla, y ¿cuál es? Bueno, fíjense, van a ver de que aparecen una serie de conectores, y permítanme para que los puedan ver, esta serie de conectores que están aquí, o esta sección, esta sección son los conectores externos de una PC, y fíjense de que se ubican en la parte superior izquierda o arriba a la izquierda del gráfico, si, esa es la parte, es la forma correcta o estandarizada de poder hacer referencia a las imágenes de un mother, si, esta es la forma que vamos a utilizar siempre, por lo menos en este curso, para hacer referencia a las imágenes de un mother, y como lo vamos a posicionar en el caso de que tengamos que hacer alguna reparación con el mother dentro del gabinete o fuera del gabinete, si, con los conectores externos, hacia la izquierda, hacia la izquierda, de este lado, si, parte de este lado, hacia la izquierda del, de la forma en la que lo veo, esa es la forma correcta la que vamos a utilizar en el curso, a partir de esta definición, bueno, ¿qué funciones, cuál es la función, cuál es el rol principal del mother, si, de la tarjeta principal, mother, motherboard en inglés quiere decir tarjeta madre, tarjeta principal, si, en la jerga nos vamos a referir a ella como mother, si, motherboard, placa principal, la placa, si, entonces, ¿cómo, qué rol cumple la placa madre? bueno, la placa madre, toda la placa madre, el rol que tiene, es primero, el conexionado mecánico, recibe componentes externos, que no vienen, no forman parte del mother, yo compro, o tengo que instalar de forma, tengo que comprar de forma aparte, y después tengo que instalarlo, si, por ejemplo, el procesador, memorias, módulos de memoria, en discos duros, por ejemplo, dispositivos IDE, tarjeta de vídeo, por ejemplo, en el caso de que necesite, o tarjeta de expansión de vídeo, tarjeta de red, necesito, con particularidades que no vengan con las definiciones, o con los estándares de fábrica, si, entonces, si necesito generar alguna expansión, mejorar las propiedades, o las prestaciones de mi PC, lo podré hacer, porque la PC, el mother, viene preparado para recibir, una de las funciones que tiene, es conexionado mecánico, si, entonces, una de las partes, o uno de los roles, o de los servicios que cumple el mother, es conexionado mecánico, y ¿cómo se logra este conexionado mecánico? Bueno, parece que es intuitivo, pero vamos a mostrarlo, el conexionado mecánico se logra de la siguiente forma, yo les voy a mostrar algunos conectores mecánicos que tiene el mother, bueno, este que está aquí, y este junto que está aquí, son los conectores de alimentación, aquí se conecta la fuente de alimentación externa, que es la necesaria para que el mother pueda energizarse y poder funcionar, ¿de acuerdo? Por otro lado, tenemos conectores para el procesador, este es el conector para el procesador, en este caso, este mother tiene un único procesador, así que, recibe el procesador a través de este conector, este es un conector mecánico, que se llama conector de, conector lift, del low inserción, perdón, conector shift, cero inserción force, el procesador se conecta de una determinada manera en este zócalo, y este, es recibido por el mother para su funcionamiento, otros conectores son estos que están aquí, estos que están aquí, son los conectores para los módulos de memoria ram, necesarios, y como habíamos visto en la máquina de Von Neumann, o en la arquitectura de Von Neumann, para que mi PC, o mi sistema informático pueda funcionar, así que, conectorizado mecánico para los, para las memorias, son esas que vimos a continuación, esta zona que está aquí, o en esta parte, hay dos conectores, que son conectores de expansión, en este caso PCI Express, que reciben diferentes tipos de tarjetas de expansión, son multipropósitos, con esto quiero decir de que, reciben, no los dos, pero el de abajo, vamos a seleccionar el de abajo, el de abajo es multipropósito, este recibe cualquier tarjeta de expansión que tenga este conector, estas tarjetas de expansión pueden ser desde tarjetas de sonido, tarjetas de red, tarjetas de vídeo, alguna particular, tarjetas de placas wireless, o cualquier otra tarjeta que soporte o tenga este conector mecánico, puede ser recibido y acondicionado en este madre, por otro lado, este conector que está aquí, también es un conector PCI Express o de expansión, multipropósito, y bueno, una vez se reserva para, muchas veces se reserva para tarjetas de vídeo, son las que necesitan mayor cantidad o mayor velocidades, mayor cantidad de bits en los buses de expansión, o en el bus de direcciones, datos o control, y también energía eléctrica, a través de estos buses o estos peines, se entrega energía eléctrica y señales de control, tanto del bus de datos, del bus de control, o del bus de direcciones, sí bien, por otro lado, tenemos conectores para los dispositivos por aquí, tenemos conectores para los dispositivos IDE por ejemplo, los discos duros, los discos duros mecánicos tradicionales, o los discos duros SSD, pueden ser conectados, deben ser conectados aquí, por otro lado tenemos, como ya lo habíamos mencionado antes, los dispositivos externos, que permiten conexión a través de estos conectores externos, y que son los que sobresalen, o los que tienen vista desde atrás del gabinete, teclado, mouse, conector para la salida de vídeo, esto puede ser VGA en las antiguas veces, HDMI actualmente, DBPOR, también más de uno, bueno, conectores USB, conectores RJ45, para tarjeta, para redes de datos cableadas, y hay algunas tarjetas de, hay algunas tarjetas, algunos MAR, que incorporan también algún que otro conector wireless, y también salidas de sonido, y entradas de sonido. Por otro lado, también tenemos, aquí, pequeño, con esta zona, tenemos los conectores de control y monitoreo, que son aquellos que me permiten controlar y monitorear el estado de una PC, por ejemplo, si está prendida o apagada, con una lucecita, lo puedo saber, si hay actividad, por ejemplo, en los dispositivos IDE, también lo puedo saber con un LED, tengo control a través del botón de encendido o apagado, que va conectado ahí, donde mencioné, y por ejemplo, el botón de reset, que también va conectado o conectorizado en estos pequeños conectores. Esto también lo tenemos que saber porque es por lo que, por ejemplo, nos mide una persona o el cliente cuando entregamos una PC. Estos conectores y estas luces deben estar conectadas para que una persona tenga control sobre la PC, por ejemplo, la pueda prender y apagar, y por ejemplo, la pueda resetear o reiniciar en el caso de que sea necesario. Bien, dicho esto, tenemos algunos de los componentes o de los conectores o partes que permiten el conectorizado mecánico de otros componentes, componentes foráneos, externos. Bien, por otro lado, ¿qué otras funcionalidades o servicios entrega o tiene un mother de una PC? Bueno, otro servicio, ya vimos la parte mecánica, conectorizado mecánico o conexión mecánica. Vamos a ver ahora, vamos a mencionar la parte de energización, energía eléctrica. El mother no tiene energía eléctrica propia, sino que la recibe por conectores propios en donde la energía eléctrica es aportada por la fuente de alimentación, la fuente de alimentación del gabinete. Esa energía es recibida por estos conectores que ya habíamos mencionado, son estos que están aquí, son, vamos a cambiar de color para, vemos en otro color, son estos que están aquí. Este de aquí, que es el auxiliar, este de aquí que es el principal. A través del principal se recibe la mayor cantidad de energía eléctrica, corriente por ejemplo, la mayor cantidad de cables es recibida en este conector. Este conector tiene una única forma de conexionado, no se puede conectar mal, y lo mismo para el otro conector. Este conector de aquí es el conector auxiliar, o el conector nosotros a veces le decimos del progresador, en donde la energía eléctrica es inyectada directamente sobre, muy cerca de donde los dispositivos la requieren. Obviamente, la no conexión de estos, de estas, digamos, de estas señales, no me van a permitir el correcto funcionamiento de la PC, ni directamente, si no las conecto, no me va a prender. Así que, esto que está acá es importante, y nos vamos a dar cuenta en el momento que sea necesario para poder utilizarlo. Por otro lado, la energía eléctrica fluye por todo el mother, si una vez que está iniciado el PC, fluye por todo el mother, y el mother mismo se encarga de gestionar esta energía eléctrica. Esta energía eléctrica es gestionada, la tensión, por ejemplo, es entregada al progresador, no la que se recibe directamente de la fuente de alimentación, sino que esta tensión es regulada por componentes que, por ejemplo, para el progresador le bajan la tensión, hasta llegar a 1.4, 1.3 volt. Una tensión muy chiquitita, muy pequeña, menor a la de una pila triple A, por ejemplo, pero tiene que ser menor para no generar tanto calor, para disminuir la potencia eléctrica y potencia calorífica sobre el procesador, para cuidarlo. Bueno, esta energía eléctrica disminuida, o este parámetro que es importante, es controlado por el mother, gestiona la energía eléctrica. Bien, y después, como lo habéis visto anteriormente, la energía eléctrica también es conectada o es enviada a través de estos conectores de aquí. Es enviada a los diferentes componentes que necesite. Por ejemplo, un puerto USB envía o entrega energía eléctrica al dispositivo USB que sea conectado. Por ejemplo, un pendrive que carece de energía eléctrica, recibe energía eléctrica del puerto USB porque el mother le entrega energía eléctrica al conector mecánico del puerto USB. Y ese mother, o esa energía eléctrica, está gestionada nuevamente por el mother. Bien, entonces ahí tenemos conexionado, digamos, la gestión de la energía eléctrica. Otro servicio del mother. ¿Cuánto servicio tiene el mother? Bueno, a través de las pistas que hay ahí adentro, pistas son los caminos eléctricos en forma de... Bueno, tiene que ver con estas líneas de cobre, que están de los dos lados del mother. Estas líneas de cobre lo que hacen es llevar e encaminar señales eléctricas. Estas señales eléctricas tienen que ver algunas veces con distribución de energía, otras veces con comunicación de datos para los buses de control, datos y direcciones. Por otro lado, también existen, por estos mismos buses, la parte de comunicación que tiene que ver con la parte de temporización. Recuerden ustedes que el mother funciona o entrega a casi todos los componentes, les entrega una señal de reloj. La señal de reloj debe ser escuchada, entre comillas, escuchada o enviada a esos componentes. ¿Y cómo son enviadas? Nuevamente a través de estas pistas, estos conectores o de estas pistas o buses de datos. Y que eso también está reflejado en el mother. Bueno, esos son los componentes o digamos las funciones principales del mother. ¿Qué son? Conexionado mecánico o servicio de conexión mecánica. Distribución de energía eléctrica, la gestión de la energía eléctrica también es generada en el mother. El control y el monitoreo. El mother tiene conectores para realizar esta parte del control y monitoreo. El energía eléctrica, digamos, control por parte del ser humano, que tiene que ver con encendido y apagado, reset y visualización del estado o comportamiento de la PC. A través de unas luces LED, por ejemplo. Después tiene que ver con el cuarto servicio, será el de comunicaciones. A través de los subservicios de temporización y comunicación de datos. Que están distribuidos a través de las pistas. Las pistas del mother. ¿Bien? Dicho esto, yo deberé saber o deberé conocer de que estos roles o estos servicios siempre se van a poner en juego con un mother. Más allá de la teoría del video que estamos presentando o viendo, es necesario saber esto para cuando necesitemos diagnosticar alguna falla o descubrir cuál es la posible falla en un componente que esté conectado al mother o el propio mother en sí. Y otra parte de la gestión de la energía eléctrica tiene que ver con este pequeño componente. Que es lo que lo han visto ya. Tiene que ver con la pila. Y esto es una pequeña pila. Una pequeña pila que mantiene una tensión constante o lo más constante posible sobre un componente del mother que es la BIOS. Que entiendo que ya han visto un poco con Damián. La BIOS mantiene o almacena de forma permanente algunos datos y de forma temporal algunos otros. Estos datos temporales que son almacenados, los datos usuarios, necesitan ser conservados por una tensión. El mother tiene una pila que es esta que acabo de mostrar. Que esta pila lo que hace es alimentar o entregar energía eléctrica al BIOS mientras la PC esté apagada. Esto permite, por ejemplo, que se almacenen o se conserven los datos, por ejemplo, de orden de arranque, por ejemplo, de velocidad o configuración particular del procesador. Por ejemplo, fecha y hora. Es muy importante esto. Por más que sea trivial, la fecha y la hora la puedo... No voy a utilizar el mother como un reloj. Pero cada vez que yo genere un archivo, modifico un archivo, hago una descarga de internet y ese archivo será creado con la fecha y hora actual. Del momento que sea. Eso es un dato importante y se utiliza bastante, por ejemplo, en las PCs. Inclusive yo puedo saber, por ejemplo, si un archivo es más reciente que otro, observando ese parámetro. ¿Y esto de qué depende? Depende de que esa pila tenga carga y que esa pila entregue energía eléctrica correctamente al BIOS para que la BIOS informe al sistema operativo de la fecha y hora actual. Bueno, con esto que está acá ya tenemos una pequeña pauta de funcionamiento general o descripción de las partes del mother y los servicios que se ponen en juego cada vez que lo utilizo. Bueno, vamos a continuar con otros videos próximamente. Bueno, que estén muy bien y espero que el video les haya servido para... Y haya sido ameno para utilizarlo como recurso para complementar las clases prácticas y la lectura del material. Bueno, que sigan muy bien. Éxitos. Gracias. Gracias. Gracias.